Antonio Valencia anuncia su retiro del fútbol profesional. Este miércoles 12 de mayo del 2021, el lateral ecuatoriano Antonio Valencia, considerado como uno de los mejores jugadores del Ecuador, anunció de manera oficial su retiro del fútbol. Esto mediante una rueda de prensa con su actual club, el Querétaro de México. Además, publicó un comunicado oficial sobre su retiro en sus redes sociales. Valencia menciona que aunque no ha sido fácil, la razón que lo llevó a tomar esta decisión es una gonartrosis grado 4 y una contra Malasia grado 2 en su rodilla, lesión que arrastra desde los 29 años. El expreso amazónico también agradeció a cada uno de los clubes de los que ha formado parte en su carrera, como el Nacional Villarreal, el Recreativo de Huelva, Wigan Athletic, el Manchester United donde se mantuvo por una década, Liga de Quito y el Querétaro. En relación a la selección nacional donde fue un referente, pidió disculpas por las situaciones polémicas en las que estuvo involucrado en su momento. Si ofendía a alguien le pido disculpas, a mi país algún momento lo defraudé porque siempre quise dar lo mejor para mi país y me voy apenado, pero con la conciencia limpia de que dejé todo en los partidos y entrenamientos. Varios de sus compañeros de equipos en los que ha estado, como Juan Mata, De Gea, Nani, etc. y también compañeros de selección, le dejaron un mensaje emotivo por su despedida a través de un video que publicó el Querétaro. Dicho video abrió con las palabras de quien lo dirigió durante su estadía en los Diablos Rojos, Sir Alex Ferguson. El Toño confesó que el momento más lindo de su carrera profesional fue cuando pisó por primera vez el estadio del Manchester United. Como mensaje final, el tricolor sentenció, Yo cuando tenía 14 años salí de mi pueblo con la ilusión de jugar al fútbol. A todos esos chicos les digo que trabajen duro, se dediquen y descansen para triunfar en este lindo deporte. Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a Hacktrick TV. Luego de coronarse campeón con el Sporting Club Portugal, el jugador tricolor Gonzalo Plata expresó a través de sus redes sociales su alegría por el título obtenido. Feliz por ser el primer ecuatoriano en ganar la liga portuguesa, sigamos abriendo camino a nuestro fútbol, somos campeones de Sporting, escribió el jugador de 20 años. El Sporting logró quedarse con el título a falta de dos fechas para el final, y de esta manera vuelve a reinar en Portugal después de 19 años de sequía. La Liga Pro mediante un comunicado dio a conocer que las fechas 13 y 14 del campeonato ecuatoriano se jugarán en los fines de semana del 23 y 30 de mayo. Además señalaron que los partidos postergados entre Independiente del Valle vs Universidad Católica y Barcelona vs Emelec serán programados entre el 30 de junio y el 14 de julio del 2021. Esto en función de la participación de la selección ecuatoriana en la Copa América. Además en el informe dieron a conocer que la etapa 2 de la Liga Pro iniciará el 25 de julio. En Bélgica, por la jornada 3 de la fase final de la Jupiler Pro League, el Gen de Ángelo Preciado empató a 1 con el Anderlecht. El lateral ecuatoriano vio todo el partido desde el banco de suplentes. De momento el Gen es segundo con 35 puntos a 4 del club Brujas y mantiene el sueño de clasificar a la Champions League. En actividad de la Copa Libertadores, el Sao Paulo que jugó con suplentes empató a 1 con el rentista de Uruguay. Joao Roja fue titular en este partido y fue reemplazado al minuto 59, mientras que Robert Arboleda no fue considerado. Con este empate el equipo brasileño sigue de líder en el grupo A con 8 puntos más 5 goles de diferencia. Nos vamos a Italia donde por la jornada 36 de la Serie A, la Lazio de Felipe Caicedo le ganó en condición de local 1 por 0 al Parma. El delantero ecuatoriano ingresó a la variante al minuto 79 del gotejo. Felipe O volvió a las canchas tras superar molestias musculares. El cuadro romano se ubica en sexto lugar con 67 unidades. Mientras tanto, en la Liga de Bulgaria, en partido válido por la fecha 3 de la fase final, el CCK Sofía goleó 4 por 1 al líder del torneo, Ludo Goretz. El artillero Jordi Caicedo que iniciaría en el banco, entró al campo de juego para poner su firme en el partido al marcar el cuarto tanto por la vía del penal en el tiempo de reposición. Caicedo ya suma 7 goles en 15 cotejos con el equipo rojo. El CCK Sofía es segundo en la tabla con 59 unidades. ¡Suscríbete!